¿Qué significa la jornada enfermera para reconocernos a nosotros mismos? Las miradas que todavía no se corresponden con lo que nosotros somos de verdad. Seguimos manteniendo miradas prejuiciosas, con la idea preconcebida de lo que somos y de lo que hacemos. Y no es la verdad. Nosotros no somos vacunadoras, no somos ATS, no somos oyechica. Somos profesionales con unos conocimientos importantes y que apoyamos muchísimo a la población. Basado todo en conocimiento científico. No es un oficio que se aprenda con la práctica solo. Yo creo que la profesión enfermera ha cambiado. Hemos cambiado las personas. Hemos cambiado con todo lo que llevamos pasado y lo que hemos sufrido. Y sobre todo con todo lo que hemos tenido que hacer, que hemos dado lo que había que dar. No, hemos dado todo. Pero a mí me preocupa más que no cambie la sociedad. Las enfermedades hemos cambiado y nos hemos adaptado. Siempre hemos sabido adaptarnos a los cambios de la sociedad y a los problemas que iban surgiendo. Lo que a mí me preocupa de verdad es que la sociedad haya dado un pasito adelante y ahora dos para atrás. Este es el miedo que yo tengo, que volvamos otra vez a lo de atrás. Por lo demás, sigo teniendo confianza en que seamos capaces de transmitir lo que es bueno la salud para la población.